Sí, la primera colecta del año acá en Corpico, igual es un lugar donde venimos habitualmente los años anteriores y la verdad, exitosa, ya pasaron casi 20 donantes, así que excelente. Se acercan muchos trabajadores de la cooperativa, pero también el público en general, ¿verdad? Sí, la verdad que hoy vinieron varios chicos que trabajan acá en Corpico y también gente que se ha enterado que está por acá cerca trabajando, que vive y se acercó a donar. Corpico es un clásico donde venimos siempre, entonces la gente por ahí viene acá, pero bueno, la idea nuestra es trasladarnos a los distintos lugares de Pico como para que la gente le quede más cerca y se pueda acercar a donar sangre, por ahí es más cómodo si estás más cerca de tu casa o de tu trabajo, te tomás 10, 15 minutos y te acercás. Así que nosotros nos vamos trasladando, estuvimos ayer, el miércoles por ejemplo, estuvimos en una iglesia evangélica en la 40 y la 31, hoy estamos acá, la semana que viene vamos al Colegio Juana Surduy, también por otro barrio de Pico, el 9 de mayo vamos a la RAUDE a sacar sangre allá, así que nos vamos trasladando. Y más o menos estamos en 80 donantes aproximadamente, está bien para cubrir las necesidades, lo que por ahí tratamos de llegar es a que sean todos voluntarios, ese sería como el objetivo, porque por ahí el último tiempo tuvimos también donantes de reposición. La mayoría creo yo que viene y que le comentamos que está la posibilidad de inscribirse como donante de médula, lo hace y hay muchos que vienen en realidad a donar sangre porque lo que quieren es inscribirse como posible donante de médula. Tenemos los donantes que donaron siempre sangre, que son personas que por ahí ya son más grandes y siempre han donado, y lo bueno por ejemplo hoy han venido mucha gente joven, gente que ronda los 20 y pico, 30 y pico, hay muchos, muchos, la mayoría de los de hoy están en ese rango de edad. La idea es que si nosotros logramos tener un stock de sangre en el hospital con donantes voluntarios a través de estas campañas, la gente no tenga que salir a buscar donantes, no se tenga que preocupar, además de tener el familiar internado, por conseguir donantes de sangre.